¡Muy buenas a todos! Seguimos con Grip Yard Keeper ¿Qué pasa, crack? Bueno, vamos a ver Tengo muchas cosas que hacer Y... vamos a empezar A ver, quiero hacer... Bueno, quiero ir a comprar Quiero hacer las misiones de Cloto Quiero comprar las telas que me faltan Quiero hacer las maderas que... Que también me faltan para hacer los bancos Y demás ¿Eso qué significa? Que empezamos por aquí A ver, ¿cuántas puedo hacer? Son seis Vale, necesitaría otras cuatro más Pero vamos a empezar con seis Así, para empezar, a lo loco ¡Pah! A hacer bloquecitos de estos, vale Teníamos que comprar telas Esperemos que ahora nos dejen Nuestro bugueito, ¿eh? Y todo mola mucho Entonces esto por un lado Bueno, acabo de hacer la misa Bueno, espectacular O sea, espectacular El día anterior de la misa, espectacular Estaba todo abarrotado No sé si me llevo 3,88 de... De dinerite, ¿eh? Ahí la panoja La buena panoja Bueno, el caso es que... Madre mía Bueno, como veis abajo Tengo los chocucru Esto que teníamos guardados En el cajón este de aquí Que ya ni me acordaba Hemos dicho que necesito Otros cuatro tablones Los vamos a poner aquí Y vamos a ir a dormir Que serían tres Y uno más cuatro Vale, nos sobran un par No pasa nada Vale, dejamos esto ahí en medio Nos vamos a dormir ¡Upa! Dejamos que pase la noche Hacemos los tablones que nos faltan Dejamos los materiales aquí arriba Con lo mismo No... Ahí, también tengo que hacer tablas Tablas no sé si son... Dieciséis O eran ocho o eran dieciséis No me acuerdo Me hace que estaba ocho por cada banco Si no recuerdo mal Que lo mismo me acuerdo mal Y son cuatro Y hacemos un huevo Y esas cosas ¡Pero! A lo loco, a lo loco Vamos a acabar con esto primero Vamos Novecientos puntos rojos O sea, salvajada Necesito conseguir unos poquitos más azules, eh ¡Ah! Bueno, a ver Pa, 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 pa Que seguro que necesitamos más Venga Y esto por otro lado Vale, ahora nos vamos a ir a... A vender lo que tenemos de los muertos Que por cierto, también tengo que poner zanahoria Para que empiece a venir el burrito Pero bueno, poco a poco Porque he avanzado un poquito más con lo de quimia, ¿vale? Ya sé hacer uno de los elixiles Que necesitamos para la... Para que saca las cosechas buenas Las de oro ¿Eh? Las crack Pero de momento ¿Me va a dar por uno más? Sí me va a dar por uno más, ¿verdad? Claro que sí El tío ni mueve las manos para currar Ahí lo tenemos Vale Entonces, nos venimos por aquí Dejamos esto Entero Las zanahoria las tengo para dejarlas abajo No sé si dejarlo aquí de momento Bueno, vamos a dejar la madera Y tenemos huecos suficientes por el momento Más uno que vamos a dejar Vale, venga, vámonos Usamos caballo fiable Ok, ya estamos aquí Muy bien, crack Vamos a ver En primer lugar Te vamos a vender lo tuyo, ¿vale? Son 18 cada uno de estos No merece la pena 10,50 Tiene 10,50 Madre mía, si estás forrado ¿Qué has hecho? ¿Te has forrado? No sé qué has hecho Pero te has forrado Así que me vas a dar 10,50 ¿Verdad? Eso es Ahora los que estamos forrados Somos nosotros Madre mía Bueno, antes de que se me olvide Vamos a irnos rápidamente Al comerciante A nuestro colega El socio El que el otro día No nos quiso vender nada Pero hoy te pego una pata En las gafas Que te reviento Vamos a ver Quiero Dos telas Ah, hoy sí Eh, bandido Quiero dos telas Vale Ah, por cierto Tengo lingotes de plata hechos Uy Me los compra de dos en dos Necesito también uno de estos ¿50 de estos? Ya lo haré yo Madre mía En fin Madre mía, madre mía A ver Semilla de uva plateada Semilla de uva Marroncito Semilla de uva De color oro Que son setenta, ¿sabes? Vale Por lo pronto Los vamos a llevar Necesito dos telas O necesito cuatro Porque eran Vale Me voy a llevar estas cuatro Porque creo que necesitaba Para otro banco más Vale Por un lado Tú, crack A ver Por otro lado Tengo ya Hecho dos de estos Cajas ninguna Vale Al entregar Los folletos Ya sabéis Nos dan trompetitas Que con madera Pues hacemos camastros Y uno de los objetivos Es hacer No sé si a tres camastros ¿No? Hecho popular Sí, tres camastros De estos Vale Vale De momento No hay más preguntas Va Entonces Otra cosa El caldero El caldero Lo tenía El crack este ¿Verdad? Vamos herrero Dame ese caldero Ahí va Va Caldero Caldero Dios Vale Es que cada vez que veo Cada vez que veo el caldero Esto lo vende a cuarenta ¿Sabes? Aquí a este le podemos vender Grafito Pero es que el pobre Está pobrecito ¿Sabes? Vamos a darle pasta 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 pati crack Vamos a quedar con seis Uff Es que madre mía El caldero Loco Loco El caldero Lo que cuesta No pasa nada No pasa nada Seguimos para arriba Bueno Entonces Ya tenemos el caldero Con lo cual Tú me vendías La calabaza No me he fijado Tú la calabaza No me la vendías ¿No? No La calabaza Me la vendía El colega De las semillas No tengo que comprar nada más Me estoy yendo Se me olvidará algo Seguro Cien por cien Pero no pasa nada Vamos para abajo Y este crack Es el que me tenía que vender La calabaza Que Bueno Vamos a llegar Y ahora miro Que no sé si ya era de plata Era de oro Me parece que era de plata A ver Vamos a ver Cloto 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 ¿Dónde estás? Cloto Calabaza De estrella de plata A ver crack No me la ventas muy cara De treinta y tres Vale 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 Treinta y tres De plata Ok Bueno pues ya tenemos las dos Cosas Para nuestra amiga Cloto Para poder avanzar En la misión ¿Vale? O sea que de momento Bien ¿No? Ok Vale yo creo que así A principio No se me olvida nada Ya iremos recordando Bueno como os estaba diciendo Avanzado alquimia Ya tengo uno de los helisiles Para poder hacer El buen fertilizante Y empezar a poder A producir cajas Producir dinero Que seguramente necesitamos A futuro Otra cosa más Tenemos que seguir todavía Con Con el tema del cementerio Vamos a ponerle aquí De esto me voy a arrepentir De lo que voy a hacer ahora Porque luego no va a parar Del coñazo Pero A ver Es que si Ok Voy a guardar estas arriba Necesitamos que nos siga Teniendo cadáveres Para poder seguir enterrándolos Y a su vez Poder seguir cogiendo certificados Si los quemamos Uh Los enterramos Vale Esto Esto que ni me cabe Zanahoria por aquí Vale Aquí no tengo que coger nada A ver si tengo los 20 folletos Pero que bueno Ya los llevaremos No nos corre prisa eso Así que a priori Yo creo que ahora mismo podemos Con el chucucru Que este Nos vale Y vamos a ir a ver a Cloto Porque A Cloto Cantera Faro Tal 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 No A Cloto todavía no hay Un pasaje directo Así que nos toca Dar a ir a pata Bueno Si necesitamos energía Me comeré algo Estaba pensando Que lo mismo Pero bueno Bien Bien He ido por arriba Y es por abajo Pero no pasa nada No pasa nada Cruzamos el puente Que hicimos Todo chulo eh Todo guapo Como aguanta el puente Los cuatro clavos Y nos vamos a ver a Cloto Y Hicimos el puente Ya no me acuerdo Hace tanto que no vinimos Por esta zona Que ya no me acuerdo Si le hicimos el puente O no le hicimos el puente Mierda No le hicimos el puente Vale Entonces Me va a tocar Coger mejor las piezas Para hacer el puente De hecho Vamos a usar la piedra Ya que para casa Si que podemos No Adiós Se me acaba de ir La olla Pero no pasa nada Bueno entonces Tenemos que Yo creo Yo creo que serían Uff Tengo que coger Así un poco a grosso modo Porque no me acuerdo Me imagino que serán clavos Me imagino que serán Piezas simples Y me quiero imaginar Que serán Trozos de corteza Pero como no lo tengo Muy claro Esto que lo tengo Por aquí Aguardado Estas enteras Estas enteras Clavos enteros Me voy a petar un poco Pero puedo hacer una cosa Dejo esto aquí Y de momento Cuando llegue Le vacío Esto y esto Me pillo esto Necesito Cortezas Creo que con esto Podemos hacer el puente Mala será Que me falte Algo Y un par de vigas Por si acaso Nunca se sabe Voy muy petado Lo sé Podría dejar cosas Pero va a ser que no Y esto hay que repararlo Voy a reparar Las herramientas arriba Antes de irnos Ahora que lo he visto Nos echamos un sueñecillo Y nos vamos ¿Por qué? Porque no me va a dar Para reparar Dará 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 Uff Ha dado Vale Bueno vamos a echar un sueñecillo Igualmente Porque si tenemos que picar algo Traernos algo de hierro similar Pues no nos da No nos da Y sobre todo Porque habrá que hacer el puente Habrá que trabajar un poquito Ahí en el puente Vale entonces ahora Nos dirigimos hacia Cloto Y avanzamos en la misión de Cloto A ver que exactamente Nos cuenta ahora Que nos dice La brujita Cloto ¿Acabará Cloto en la hoguera? Madre mía Madre mía Bueno vamos a ver Ahora si Vamos Me lleva un punto rojo De gratis No sé por qué Vamos por aquí abajo No tengo Vale Tenemos para cinco cadáveres Recordad que tenemos ya las camas Las camas guays Vale vale Las refrigeradoras Podemos meter creo que dos Una abajo y otra arriba Con lo cual Solo hay que venir a guardarlas Enfriarlos Y luego ya Ya si eso Vale Entonces hay que dar un voltio enorme Pero no hay problema Pero no hay problema No hay problema A ver Venimos por arriba Era para la izquierda Luego hay que bajar para abajo Y más o menos Quiero recordar los caminos Que se podían Mira Mira, mira, mira De gratis ¿Eh? Ahí lo llevas Este por aquí No se podía Vale Vamos a ir más Para arriba Que esto es complicado El pantanito este Es complicado ¿What? A ver Por algún lado Se tiene que poder pasar A mí no me engañes ¿Se podía por ningún lado aquí? Yo creo que sí, ¿no? Más para abajo Venga Más para abajo A ver Sé que esto era como un laberinto Pero Se supone que veníamos por aquí Si estamos aquí Y aquí no se puede pasar Tiene que ser una abertura Por aquí No, así como para arriba No Vale Vamos más para arriba A ver Vale Este al final Que no se podía Por aquí tampoco Entonces Por aquí tampoco Y por aquí tampoco Pero bajo por aquí Y no me deja A ver Se tiene que poder pasar por aquí Así que no me engañes ¿Será posible? ¿En serio me lo estás diciendo, tío? Será un poquito más abajo Vamos más para abajo A ver No me vaciles Crack ¿En serio, tío? Que no me voy a acordar Por donde se mete uno aquí Si yo creo que era por ahí, ¿no? ¿Era por arriba? Bueno Lo de que más o menos me acuerdo del camino Va a ser mentira, ¿vale? A ver Se supone que tú vienes por aquí Y tú no puedes Porque tienes que abrir el puente ¿Eh? He que dar la vuelta por abajo ¿Era por abajo la vuelta? Juraría que no Pero bueno Si nos deja pasar por aquí Dios Que no me acuerdo del laberinto Me está dando una rabia ahora mismo No te puedes ni imaginar ¿En serio, tío? Vamos a ver Es que por aquí arriba No me ha dejado pasar Es por aquí Hay que bajar Hay que hacer así Hay que hacer así Subir por aquí Pasar por aquí Hacer así O sea que era por abajo No por arriba Vale Pues ahora quiero salir de aquí Déjame salir, por Dios Digo, es que me he quedado pillado Vale Vamos a hacer una cosa Entonces venimos por aquí Era por abajo En vez de por arriba Yo estaba empeñado Que era por arriba Pero no Era por abajo ¿Ves? Esto ya es otra cosa Ahora sí Sabiendo el camino Todo va mejor Y llega el burrito La primera noche Bueno, pues estamos a tomar por saco ¿Vale, burrito? Así que el primer cadáver Directo A quemar Le sacaremos Grasa Necesitamos de momento Así que grasa la sacaremos Y luego la verdad Es que ya veremos A ver que más necesitamos Porque el resto Lo tengo Que por ejemplo Cáñamo Con cáñamo podemos Hacer una parte importante De la que necesitamos Con la grasa Es otra de las partes Que necesitamos importante Para deshacer Y con eso hacemos una poción Y luego necesitamos La de la alquimia De nivel 2 Para poder hacer La otra poción Pero ya estamos al lado ¿No? ¡Menuda vuelta, Cloto! A ver si hacemos El puente Por Dios Porque Cloto, Cloto, eh A ver si ahora Viniendo aquí Y abriendo el puente Nos deja hacer el Vamos a hacer el puente Lo primero Vale Hemos traído Perfecto Mira, pues Eran de estas No había piezas Era todo madera ¡Madera y clavos! Hazme el puente Por Dios Ahí lo llevas Puente hecho Y ahora Cloto Espera Que perdí a Cloto ¿Cloto? Hola, Cloto Estabas aquí, ¿no? A ver Cloto Que me emociona Con el puente No, vale Está ahí dentro del bosque Se me va la olla Se me va la olla Tiene que estar detrás De estos arbolitos ¿No? Cloto, hija ¿Qué ha pasado con tu casa? Aquí Minamón Vale ¡Uf! ¡Hola! Me lo estás diciendo En serio, ¿no? ¿Y si te digo Que te he traído Una calabaza? ¡Vamos! Se ha desbloqueado Una tecnología nueva Y has obtenido Es que es bruja, ¿sabéis? Es bruja Receta Sopa de repollo Sopa de calabaza Y sopa de verduras Vale Que tenemos que darle El caldero Es que no nos está hablando ¿Pero le podemos dar el caldero? Vale Fantástico Menudo bugueada No pasa nada Yo le he dado las cosas Le he dado el caldero Y le he dado eso Y ahora que me pide Darle una oveja Y polvo amarillo Me pedía una poción De vida también Por ahí he visto, ¿no? Bueno No sé Qué historia me ha contado Cloto, hija ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Cloto? Bueno Pues Vámonos a casa Eh ¿Qué? ¿Qué me ponía? Una abeja Y lo otro No me da cuenta Bueno La bugueada De Cloto Vamos a Dulce Hogar No te me confundas Ok Entonces Para cuando amanezca Vamos a volver a ver a Cloto Necesitamos Una oveja Una oveja Sí Con alas ¿Sabes? Vuela Una avispa de estas Una abejita Y vamos a dejar En el de abajo En esta de aquí Un abejonejo ¿Sabes? Lo que le vamos a llevar Esto también Esto también Esto también Esto también Esto también Esto no me dejas No ¿Por qué? ¿Por qué me has petado? Guay Pues te dejamos por aquí Así vaciamos un poco Vale El cadáver Vamos por el cadáver Que ya se nos debe de estar pudriendo Vamos a meter En lo que viene a ser la parte Del frigorífico Ahí lo tenemos Está puesto a la parte de abajo Es más malo que el hambre Así que Vale mía Le vamos a hacerle todo ese cadáver Vale Eso por un lado No sé cuántos cadáveres tendrá Para traernos Pero bueno Ahí vamos Vale entonces Se va a hacer de día No tengo la piedra No me apetece irme hasta allí otra vez Tenemos hechos Si no me equivoco Eso es Esto es por un lado Las telas no están aquí Necesitaré Piezas compuestas Tablones Yo creo que necesito más tablones Pieza simple Clavos Alguna viga A ver Por un lado Tenemos eso Y ahora vamos a poner Estos 12 tablones Seguro que me va a tocar Venir a poner un tablón más Pero bueno ¿Cuántos tablones? Tengo 11 Aquí que tengo guardado ¿Me llevo de estos para abajo? Venga para abajo Por si acaso Vale vamos para abajo Nos vamos para la iglesia Y en la iglesia Intentamos mejorar Los bancos que nos quedan Así aprovechamos A que la piedra Se nos vaya Reponiendo Se le quite el cooldown Y os enseño Y os enseño más cosillas Ojo Espera Ay A confesión Ahí estamos Y no me cabe eso Sin problemas Sin problemas La tela Si no coges la tela Torototo Se me ha olvidado la tela Se me ha olvidado la tela La tela ¿No la he llevado en el inventario? ¿La he vaciado antes? Dino que vaciar antes Bueno Pues paseito para arriba La tela No la habré dejado aquí Ya no sé Y dónde dejo las cosas Loco Vamos a por la tela Que se me olvida Tela 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 Le compré tela ¿Verdad? Si Le compré dos de tela ¿Por qué flipo en colores? No lo sé Pero le compré dos de tela O se me ha ido a mí La Abajo La habré dejado abajo Le he comprado dos de tela Si 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 Vale De hecho le compré cuatro No dos Ok Dejamos Esto De momento Y cogemos la tela Vale Ahora sí Ya lo llevo todo Vamos a hacer los dos bancos Que nos quedan Y efectivamente Donde cloto No se puede ir Del tirón Vale Y por aquí Tampoco voy a ningún lado O sea que Donde cloto Hay que ir de noche Para llegar de día Sabes como te cuento ¿No? Vale Vamos a hacer una cosa De momento vamos a quitar Estos dos bancos Porque me da para hacer dos ¿Verdad? Dos bancos Justo Cuatro de tela Ocho y ocho Dieciséis Necesito tablones Espera Vamos a quitar uno De momento Aunque bueno Puedo quitar los dos Eso es Uno por aquí Bueno mira Con lo que me dan Ya tengo los tablones Que me faltan yo creo Son doce Trece Catorce Perfecto A ver Ahora vamos a construir Un banquito aquí Y otro banquito Tal que aquí Vale Un montón de piezas Me he quedado sin tablones Mira me han sobrado Estos tablones Vale Ya tenemos cuarenta y tres Nos pedía setenta Si no recuerdo más Donde está el episcope Me empeña con que son setenta Y son cincuenta O sea que necesitamos siete más Siete puntos más Necesito Necesito dos joyas de oro De estas que vayan cincuenta Cada una Madre mía Y cuatro cristales de vidrio Los cuatro cristales de vidrio Los consigo fáciles La única son Las joyas Y para las joyas De hecho nos vamos a ir aquí A la herrería Tengo que aprenderlo Y hacer el plano de mesa De joyas Y luego a ver Lo que me piden para hacer esta Y para eso necesito cincuenta Ahí en nada Ahí en nada Cincuenta loco Cincuenta Porque si pongo No me cabe ¿no? A ver Necesito siete Bancos no puedo más Vidrieras tampoco Confesionarios son muy anchos No me caben A ver Voy a poner el candelabro Este aquí de pared Solamente Aquí me deja poner otro No Ahí están puestos Vale, vale Y aquí Se supone que ya están puestos También ¿no? Correcto De hecho están ahí Pero bueno Como pone el hueco Pues acaso es blanco No puedo poner otra cosa Candelabro uno Vale Aquí quería ver Cómo son los huecos Vale Son yo creo que los huecos Para las vidrieras Sin más Así te lo digo Aquí sí que puedo poner confesionarios Si hago A ver Confesionarios Dieciséis tablones Yo creo que sí hago Son cuarenta y tres Son siete El confesionario son cinco Tengo que hacer dos Si hago los dos confesionarios Y los pongo ahí arriba ¿Sabes? Si me dejase ponerlos aquí arriba Aquí uno Y aquí otro Con eso ya tendríamos los cincuenta Si Vale Vamos a ver Que nos trae el burrito Esto por abajo Por abajo Por abajo Vale Vamos a coger lo que nos trae el burro Os voy a explicar Esto que tengo aquí a medias Para que lo veáis Y vamos a seguir avanzando A ver si puedo construir El tres de ese Ok Dos de cinco Le cogemos Le ponemos en la misma mesa Y tenemos el de antes Y el de ahora Que igual de malos Muchas calaveritas Pero todas blancas Vale Entonces Vamos a ver Por aquí Os explico Metiendo aquí el cáñamo Sale este polvo Poniendo aquí la grasa De los cadáveres Nos da Nos da que estoy petado Nos da que estoy petado Bueno Vamos a dejar el polvo Vale Nos da el polvo azul Cogemos la solución Relentizadora Ahí la tenemos Y con esas dos cosas Te vienes aquí A la mesa de alquimia Hop Y aquí como veis Ya lo he aprendido Porque ya lo he hecho Puedes hacer Un montón De elixir energético De hecho Vamos a hacer Todos los que podamos Pa Ahí A saco Dieciséis Que me podía dar Un puntito azul Y la verdad Es que triunfaba Pero no No nos va a dar Ni el huevo Y ahora vamos a ir A la otra mesa Y os voy a enseñar El que hemos hecho exactamente Para que lo veáis Que son diez Lo que nos queda Vale Y ahora cuando salgamos de aquí Nos vamos a ir de nuevo ¿Dónde clotó? Para Para darle la abeja Es que no me acuerdo Que era lo otro macho No sé si era un polvo Si era No me acuerdo Y es una lástima Incluso podemos ir No me caben más pociones A ver Venga Una más Vamos La última Nos da tiempo El tirón Sobra Tenemos ahí El pocionario Tengo que poner más Más armarios Tío Esto es increíble Vale Aquí he dejado huecos Ponemos estas diez Vamos a por las otras Arriba chicas Ahí lo tenemos Elixir energético Sí señor Bueno Pues cuando haga más Ya sabéis de dónde sale Vale Esto por un lado Entonces Nos venimos a la mesa Y aquí tenemos Los fertilizantes Como veis Fertilización de potencia ¿Ves? El plateado Este es de tiempo Y este por lo que veo Es de calidad Yo creo que este Se hace en menos tiempo Por subir el relojito Y este pues la calidad Es la que es Según lo pongas Tenemos el potenciado De crecimiento Que nos va a dar Las de plata Pero no vamos a ir Directamente a las de oro ¿No? Ya del tirón Así que bueno De momento tenemos Para que tarde menos Tenemos el elixir energético De estos Y necesitamos más turba ¿Vale? Que tendré que poner Otro cacharro Para hacer turba Porque no me va a dar abasto Y luego tenemos El potenciador de sabor Que para el potenciador De sabor Necesitamos la mesa De tier 3 Que si no me equivoco Necesitamos Bueno Mesa de alquimia Tier 2 He dicho tier 3 Pues es 2 Vale Son 2 cuadrados más 2 tuercas Y 3 conos Estamos ahí Justito de materiales Vamos a ver Aquí puedo sacarlo Justo He guardado las pociones Si A ver De aquí puedo sacar Me parece que eran 2 2, 3 Bueno Como no me acuerdo Cual era 3 Y cual era 2 Ahí lo tenemos Es triste Pero es así Vale Más turba Que no me cabe Si dejo Todo esto aquí No pero es que esto Vamos a llevarlo arriba Vale Vamos a llevarlo arriba Y vamos a organizar Esto un poquito A ver Lo mismo que lo otro Tiene que esperar un poco más Son cosas que pasan A ver Todo esto lo dejo ahí Y si me vengo aquí Voy a dejar Todo lo que es de madera Pom 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 Esto también Esto también Y donde están los coros Ah no los cogí Porque no tenía espacio Vale Entonces nos venimos aquí Y necesitamos Más de estos ¿Verdad? Mira solo puedo hacer 2 Con lo cual Me parece que eran 6 Teníamos 4 Va a ser lo justo y necesario Así Sin más A lo loco Y ya se nos ha pasado Una semana Desde que empecé O sea es que esto Esto me ha volado tío Que llevamos 28 minutos Ni más Ni menos Vale Entonces Tengo los 6 que necesito Tengo los 3 de estos Vamos abajo A coger los otros 3 Para que no se me olvide Esto para dejarlo más para allá Esto para que no se me olvide Vale Y de momento ahí Vamos arriba Vamos a echar un sueñecillo Ahí A dormir Creo que todavía tengo la oveja La oveja Me ha dado Me ha dado con la ovejita La voy a esquilar A ver que me da Venga Se lo va a hacer de noche Pero no pasa nada Somos de vida nocturna No somos enterradores Pues eso De hecho El burrito tiene que estar A punto de llegar Que no se si te cozan a orillas Tenemos que ir a comprar Más ceneorias Vale Entonces ¿Por dónde íbamos? Vale Vamos para abajo Yepa Aquí ya teníamos todo No tengo que coger nada más De hecho La grasa la puedo dejar por ahí Esto también Y voy haciendo más hueco Y vamos A ver Ese burrito Ahí lo tenemos Puntual Como un reloj Madre mía De hecho voy a coger el cadáver A ver si es uno Más o menos decente Para poder enterrar Uno de estos buenos Pero de buenos De calidad ¿Sabes? A ver Y necesitamos hacer La otra mesa La que es mejor Venga Lo trincamos Con el 100% Lo metemos al frigorífico Y vaya mierda Cada vez Lo voy a destrozar A destripar A descuartear A hacer de todo Bueno entonces Vamos a hacer La de tier 2 Ahora si Perfecto 3, 3 Y 2 Y yo creo Que la podemos hacer Al lado Una al lado De la otra Total Así las tenemos juntas Bueno y de aquí No me falta Ahora mismo Nada más Tendría que aprender La olla de destilación Nivel 2 Y de todo lo demás Tengo No sé si hacer Un estante más De alquimia Un estante más De alquimia De estos Porque es que Mira Esto es tapetadísimo Bueno Lo sabes Vamos a ver Vamos a ver Vamos a construir esto Hay 4 martillazos Bien dados Ok Ojo Ácido Del tirón Bueno vale Esto no se ha visto Porque Cloto Se nos ha bugueado Un poquito Y no sabemos muy bien Lo que nos ha contado Vale Ya lo buscaré Por ahí en información Y os contaré Lo que nos cuenta Pero básicamente Te dice que te da La poción de ácido Vale Entonces esta poción Nos la enseña Cloto Y te dice que es Con polvo tóxico Con polvo tóxico Solución caótica Y extracto tóxico Que por cierto Solución caótica En cuanto la aprenda a hacer Se usa la batidora de mano En cuanto sepa Como se hace Lo vamos a estudiar Que nos va a dar puntitos azules Que nos va a venir muy bien Y con eso Hacemos la poción de ácido Y con la poción de ácido Pues Ya tenemos para hacer Más No sé que era Cemento El pasta de cemento O algo así Algo así era Bueno A ver Estas pociones Ah no Espérate Estas las dejo aquí Vale Y vamos a hacer Fertilizante ¿No? Aquí Esto me dará puntos azules Si me da puntos azules Sería un triunfo No Me llena el bolsillo De fertilizante Y poco más Muy bien Lo bueno es que salen De 10 en 10 Que quieras que no Pues oye Vale Ya tenemos ahí Unos cuantos Mira incluso tengo Para hacer Más En cuanto coja turba Ok Vale Pues vamos a irnos Arriba Vamos a Sí Vamos a construir La turba y todo Y luego ya venimos A dar la misa A ver Tengo que coger algo Ah sí Va a dejar Espérate Vamos a hacer inventario Que me lo llevaba Todo para casa Venga A ver A ver A ver A ver A ver El cerebrito Esto por aquí Vale A priori Tengo aquí algo En plan Es que moradito No tengo nada Verde sí Pero moradito no La abeja Vamos a estudiar la abeja Ojo Ojo Bueno A ver Tengo un montón De cosas por estudiar No hay nada Que me de azul ¿Verdad? Que me vuelvo loco Con la azul No No hay nada azul Bueno Abejita Abejita Dame ahí Todo estudio Mira incluso Podemos subir a hacer la misa Ahora Polvo y líquido Perfecto Hay un montón de puntitos azules Que nos hacían falta Es que realmente A ver La turba No se descompone nada Nos da algo que estudiar Que los estudios No los tengo aquí O allí Allí ¿Verdad? Sí Venga vale Dejamos los estudios Por un lado Vamos a dar la misa Por otro Para que veáis el mogollón De gente O sea Vais a flipar Bueno Y encima Ahora que hemos puesto Los dos bancos nuevos Ahora sí que vais a flipar Verás Mira Y a ver si hacemos Una de estas Que nos dé más pasta O algo de eso Vais a flipar Entonces Mira la cantidad de gente Mira Mira Por abajo Chavales Me gustaría deciros Unas palabras La misma de siempre Pero mira Como he dejado Todo acondicionado Tenemos una iglesia Mira cuántos son Que todavía no han llegado Qué locura chaval Qué locura Mira Pa 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 Dices Hombre Se ve bastante gente Pero mira que de bolas Mira que bolitas de fe Loco Mira chavales Es que somos más bonitos Soy la leche Mira cuánto vale Mira cuánto vale Un estupendo Y mucho vale Dos bolitas más Perfecto Mira chaval Cuánta gente Mira cuánta gente De hecho hacen cola Para meterle el cestillo Ya lo verás Vamos a coger todo esto Son nueve Más Creo que un par Que me he llevado Mira mira Hacen cola Ya estáis todos Venga del tirón 3 con 88 Ni tan mal Ni tan mal A falta de dos cosas de nada Exagerado De hecho las bolitas de fe Ah bueno no Incluso ves Con estas bolas de fe Que ahora tenemos ya 36 Podemos hacer muchas más lápidas Con lo cual mejorar Bueno 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 Esto es una locura Es una locura Aquí todo controlado Bueno esto te dejo aquí Aunque no ibas aquí Pero me da lo mismo Ahí te vas a quedar Vale Vámonos por aquí Entonces Tenemos la misa Tenemos el fertilizante Vámonos para acá Voy a hacer una cosa Y es primero Una prueba Bueno es que claro Si lo pongo ahora Está marrón A ver Vamos a dejar esto aquí Ese por ahí Vamos a hacer Otro montón de compost En cuanto tengan las herramientas Y voy a aprovechar Que es en pleno día Que ya vamos a llegar de día Y nos vamos a ver a Cloto Del tirón Dejo esto aquí Me llevo esto La turba tenía que haberla dejado abajo Pero no pasa nada Dios que rabia me da No acordarme de lo otro Incluso me ha pedido Una poción de De vida Lo ponía ahí Poción de vida tal Me ha dado mucha rabia Que se haya bugueado un poquito Y no poder leer La historia de Cloto Y que nos diga pues Me ha pasado esto Necesito esto Esto y esto Pero bueno Ya para el próximo capítulo Intentaré Enterarme De que es lo que nos dice Y os lo cuento Y os lo resumo En el momento Tira para allá Cloto He vuelto Oye Cloto hija ¿Me puedes recordar Lo que me dijiste Es polvo amarillo? Vale 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 15 Polvo amarillo Vamos a por polvo amarillo Polvo amarillo Polvo amarillo Polvo amarillo Yo creo que polvo amarillo Es el polvo de vida ¿No? Yo creo que si Dulce hogar Esto lo tengo que tener Lo tengo que tener abajo Polvo amarillo Que si hombre Que si Que tengo que tener Si es con lo que hemos hecho Las pociones de vida A ver A ver Míralo Bueno me lo llevo todo Y te dejo a cambio el compost Así Ni tan mal Y vamos a salir Por aquí arriba Creo que no Ha traído No vale Porque hoy no trabaja el burrito Entonces no trae Incluso no se si hay ¿Y tu que crack? 50 en la iglesia Que la tenemos a punto Y 97 Estamos casi en la mitad Vamos a hacer mas parterres De esto que nos dee puntos A saco Incluso creo que Podríamos aprender El tocho Pero bueno Por partes De momento vamos a volver A Cloto Que como veis El camino es la verdad Es que va bastante cortito Ya hemos llegado Sin mas Ahora hacemos así Un poquito por abajo Y cruzamos el puente Listo Osea no hemos tardado Nada A ver Cloto Tengo tu polvito amarillo Pero esta vez No te me vayas Es que se me va a ir a dormir No se me va a ir No te me vas a ir a dormir Porque vamos a hablar contigo antes Veamos si funciona Comprobemos Si Ya esta listo Muy bien Oh Ya me acuerdo Soy Cloto Vale Eso es su poción Y empieza a recordar Soy Cloto Preparé demasiada cantidad Tomo una poción para ti La de vida Perfecto Ahora que he vuelto Que necesitas de la vieja Cloto Tengo mercancía de la buena Hoy en día No es nada fácil Encontrar pociones Tan buenas como estas Vale Necesito tu ayuda Tengo que ayudar A un mercader Recordamos que el mercader Nos pidió Que le consiguiéramos Una poción De no me acuerdo Que Que antiguamente Se la pedían a ella De amor Creo que era Me dijo que te conocía bien Solía comprarte pociones De amor Eso es Con su amigo El sacerdote Oh Ya me acuerdo Eran adorables Pero Eran hermanos Si no recuerdo mal Dime Cómo puedo ayudarte El caso es que Se comió Un poco de hierba De lipo Y perdió el sentido Del gusto Ahora cree que está maldito Tiene toda la pinta De ser una maldición Que le impuso otra bruja Así que no sería profesional Por mi parte Ayudarle En los viejos tiempos Solíamos echar una mano En estas situaciones Pero el mercado Se saturó Y ahora está prohibido hacerlo Solo la bruja Que lanzó la maldición Puede elaborar una poción Para eliminarla Entonces no hay una cura Para él Déjame ver Te he dicho lo básico Y no eres un brujo Hay una palabra Para definir Lo que tú eres ¡Alquimista! ¡Alquimista! Eso es Puedes prepararle tú La poción Y yo te diré la receta Perfecto Tienes que mezclar Sal Con una solución Curativa Tenemos las dos cosas Receta Especias Sal Con una solución Curativa O sea Sal y poción Ok Y vamos a pedirle ayuda Que es lo mismo de antes Vale Y comercial ¿Qué comerciales tú? ¿Qué tienes? ¡Adiós! Una rana Poción de energía Poción de curación 50 Te las vendo yo si quieres A pares te las hago Polvo eléctrico Polvo vital Polvo caótico Polvo... ¡Uh! Polvo caótico Se hay que estudiarlo Todos estos polvos Seguramente los puedo hacer yo De algún lado ¿Sabes? ¡Ojo! ¿Manzana dorada? Uy, tú que averiguar Cómo se hace la manzana dorada ¿Esto qué es como el Minecraft? Que te da superpoderes ¿O qué? Ácido Pegamento Vástago de manzana ¿Cuánto tengo? Madre mía Vástago de manzana Y vástago de arbusto de vallas ¿Para tenerlas yo en casa? Perfecto ¿Qué más tenemos? Alcali Bueno Un mogollón de historias ¿No? Poción de ira Inflige daño adicional A los monstruos Bueno Todo esto seguramente Pueda aprenderlo yo ¿Eh? También os lo digo Bueno De momento no vamos a llevar eso Que es lo que nos interesa He comprado uno Lo mismo me pide cuatro Para plantar Pero bueno Como podemos hacer Un viaje rápido a casa Dulce hogar Ahí lo tenemos Quiero ver si puedo plantar esto Ah vale Necesito troncos Espera Verás ahora Ok Vale Vamos a coger Aquí tengo palos De estos No 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 Voy a dejar Las larvas Vale Necesito hacer varios de estos ¿Eh? Y darle al compost A saco O sea Una locura A ver Ramitas 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 Venga Del tirón Y bueno Iba a dejar una cosa ahí Pero luego se me olvidará Así que no la dejaron Vale Lugar para manzano Lugar para vallas Puedo hacer una de vallas Una de manzanos No se si hacerlo En el mismo lado O sea Fila 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 Vamos a ponerlo aquí Una y una Así a capricho Ok Bueno Pues vale Un árbol Tardará en crecer Me imagino Hola A ver Se supone que Bueno Se supone que Ah bueno Aquí ya se ven Vale vale No se ve muy bien Pero se ve como ramitas ahí Vale pues ya crecerá Saldrá Y ya veremos Si tenemos manzano Para rato O no Bueno yo creo que Lo vamos a dejar Por hoy Ya tenemos bastante Hemos hecho Las misiones de Cloto Me enteraré De que es lo que te dice Para cuando te da el ácido Pero me imagino Que no será Gran cosa Te dirá simplemente Necesito esto Necesito esto Ahora necesito lo otro Que serán ingredientes Para hacer la poción Que finalmente ha hecho Ya tenemos Como hacer la poción Para ayudar al Mercader Y Hemos avanzado un montón La verdad Un montón de la historia de Cloto Tenemos la alquimia Ya para hacer Del tier 2 Esto ya va Viento un poco Nos falta Nada Para completar la iglesia Nos pondremos un poquito Con el cementerio Empezaremos Ahora que tenemos ya Fertilizantes Y la alquimia Para hacer El otro tipo de fertilizante Que nos queda Y avanzamos en los viñedos Esto ya es un no parar Esto ya es un no parar Próximo episodio Más Adiós Chau chau chau